Hoy vamos a hablar de las mejores opciones para poner tus ahorros este 2024 estando en España o en cualquier otro país de Europa. Yo hablo de ahorros cuando me refiero a dinero que necesito para el corto plazo y es dinero que no quiero poner a invertir. Para la inversión ya sabéis que nuestra opción favorita son los ETFs. Con ellos te puedes construir un portafolio de inversión a medida para tu jubilación a largo plazo. Pero hoy quiero hablar de ese dinero que tenemos en la cuenta corriente y que no queremos que corra ningún riesgo porque quizás lo voy a necesitar en uno o dos meses. Pero a la vez queremos que nos den unos intereses. Entonces, antes de entrar en materia, que sepas que ninguna de las opciones que te voy a mencionar están patrocinadas ni tenemos ningún contrato con ninguna de estas plataformas. De manera que si cambian las condiciones en algún momento y nos dejan de gustar, seréis los primeros en saberlo. ¿Estamos listos? Entonces dale al like y empecemos. Mi primera opción es siempre Trade Republic. Para los que ya me conocéis sabréis que esta aplicación, que es la que me inició en el mundo de la inversión cuando vivía en Alemania, sigue siendo mi favorita. Tener una aplicación que pueda ver desde mi teléfono, que sea simple y que pueda entender sobre todo y que además tenga bajas comisiones, para mí es lo mejor. Además de que es una plataforma berlinesa del ecosistema fintech en el que yo misma he trabajado. Y aunque Trade Republic ya no se puede considerar una startup bajo ningún concepto, son de esos casos de éxito en el mundo de la tecnología que nos encanta tener en el punto de mira. Pero bueno, a día de hoy es una de las cuentas remuneradas que más rentabilidad ofrecen. ¿Y cómo es que ofrecen una rentabilidad tan alta? Bueno, según ellos mismos, su negocio está más en las comisiones que pagas de un euro si compras o vendes en las acciones o ETFs. Así que su negocio no está en los ahorros de los clientes, de las personas y el tipo de interés que fija el Banco Central Europeo se lo traspasan a los clientes. A día de grabar este vídeo ofrece un 3.75% en su cuenta remunerada. Esto es para el dinero que no tengas invertido hasta los 50.000 euros. Y un súper buen punto extra es que no hay condiciones, ni una nómina, ni pagar comisión, ni nada de nada. Si te aburres, retiras tu dinero y listo. Abajo te dejo el enlace para abrir una cuenta en pocos minutos. Y además tiene una tarjeta con la que si haces tus compras puedes recibir cashback de un 1% hasta los 1.500 euros. Para los que no sepan qué es esto del cashback, quiere decir que te devuelven el 1% del gasto que hayas hecho con la tarjeta. Ahora bien, todo el mundo habla de las maravillas de esta tarjeta y del cashback. Pero aquí sí que os quiero advertir de algo que no me parece tan positivo. Y es que si yo estoy poniendo un dinero en esta cuenta de Troy Republic para invertir o para ahorrar y por otra parte me dan una tarjeta para que me gaste, este dinero es un poco contradictorio. Entonces, esto me parece que es un poco un arma de doble filo si no te sabes organizar muy bien. Entonces, si quieres aprovechar y hacer un par de pagos extra que ya sabes cuáles son, pues por ejemplo el Netflix, el Spotify, el Amazon Prime para que te devuelvan el dinero, perfecto. Pero personalmente no me gustaría ver cómo la gente empieza a usar esta tarjeta como si fuese una tarjeta cualquiera y al final quizás resulta que no estás ahorrando nada sino que has gastado más de lo que pensabas. Entonces, muchísimo ojo ahí. Entonces, con esto no estoy diciendo que sea una mala opción ya que si sabes usarla bien te puedes ganar unos euritos extra al mes. Pero eso, cuidado. Y ahora pasemos a la siguiente. Pero antes, si te está gustando este vídeo dale fuerte al botón del like. Sigamos. La siguiente cuenta es la de Freedom24. Por una parte tienen un plan de ahorro diario que es la cuenta D, que es como una cuenta remunerada que te da tipos de interés dinámicos en un 5.34% a día de grabar este vídeo en dólares y un 3.61 en euros. También te da pagos diarios y puedes retirar el dinero en cualquier momento. Luego tienen otra opción que da más rentabilidad que son los planes de ahorro a largo plazo. Ahí tienes tipos de interés variables hasta un 8.81% en dólares y un 5.95% en euros. Ahí tienes periodos fijos de pago con planes de 3, 6 o 12 meses que sería como un plazo fijo. Aquí podemos ver en detalle los depósitos y los que más pagan, como suele pasar, es el dinero que dejas bloqueado, por así decirlo, a 12 meses y te pagan más si tienes dólares. Aún así, como acabamos de ver, podrías retirar tu dinero anticipadamente si es que lo necesitas. Lo que sí que no te pagarían los intereses correspondientes, claro. Pero bueno, ¿y cómo es posible que ofrezcan rentabilidades tan altas en esta plataforma? Excelente pregunta y me parece muy bien que cuestionéis este tipo de cosas. En este caso, Freedom24 no es un banco. Trade Republic sí que tiene su propio banco. Entonces, en Europa hay una distinción entre los bancos y las plataformas de inversión o brokers. Los bancos tienen este fondo de garantía de depósitos hasta los 100.000 euros y los brokers tienen una garantía hasta los 20.000 euros. Así que no te recomiendo sobrepasar esta cantidad de dinero en cada plataforma. Esta es la principal diferencia. Pero otra cosa importante es que las plataformas de inversión como Freedom24 tienen esas ofertas de intereses muy altos con el propósito principal de atraer a nuevos clientes. O sea, ¿que es algo que se podría acabar en algún momento? Sí. Y mientras tanto nos podemos aprovechar de los intereses que dan? Pues también. Aquí no hay comisiones de mantenimiento, pero sí hay una comisión un poco más alta de lo normal cuando retiras tu dinero de 7 euros por retiro. Y es una cantidad fija, dando igual la cantidad de dinero que tú vayas a retirar. Vale, ¿y es infalible Freedom24? Bueno, yo nunca pondría la mano en el fuego y árboles más altos como el de Lehman Brothers han caído. Pero sí que nos da tranquilidad que Freedom24 está regulado por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre y cuenta con licencia para operar en todos los estados miembros de la Unión Europea. También es miembro de la Asociación por los Mercados Financieros en Europa. Y finalmente, Freedom24 forma parte de Freedom Holding Corp, que cotiza en la bolsa del Nasdaq y está regulada por la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos. Y ya sabéis que si una empresa cotiza en bolsa, quiere decir que todo momento debe ser transparente en sus informes y balances financieros. Por lo que si hubiese algo que no estuviese en regla, podríamos anticiparlo más fácilmente y prepararnos. Otra opción interesante es Raising. Raising es una plataforma que te permite comparar depósitos a plazo en una gran variedad de bancos europeos. Al ser entidades financieras reguladas por la Unión Europea, tenemos el Fondo de Garantía Depósitos que nos cubre en caso de quiebra del banco. Así que, aunque sean bancos extranjeros y algunos con nombres así un poco más raros, son todos bancos europeos regulados. Y lo bueno también es que podemos comparar entre múltiples bancos, contratarlos desde una única plataforma sin abrirnos una cuenta extra en cada uno y ver los requerimientos de cada uno, así también como el plazo en el que queremos bloquear nuestro dinero. Así que me parece una excelente plataforma. En la descripción te dejo el enlace directo a Raising. Dentro de los miles de bancos que tienen, para que nos aseguremos de que sean los mejores bancos, yo que tú me fijaría en la calificación crediticia que tiene el banco en particular. Aquí se califica desde la C, siendo la C la peor calificación, hasta la AAA, siendo la mejor calificación para determinar la solvencia del banco. Y yo personalmente me centraría en bancos que tuvieran solamente calificación desde la A a la AAA. Hay algunos bancos que sí que ofrecen mayores intereses, pero su calificación es un poco peor. Así que yo, personalmente, para estar más tranquila, elegiría solamente los que estén dentro de la A o hasta la AAA. Y así me aseguro que tienen estándares altos de calidad y de solvencia. En este caso, mis favoritos son el banco Blue Ore, que es el noveno banco más grande de Letonia y tiene calificación A. Y se puede depositar desde un solo euro, porque hay algunos que requieren una cantidad mínima mucho más grande de dinero. Así que este me pareció de los más accesibles para todos. Tiene diferentes plazos y de un año ofrece 3.56% de interés, así que no está nada mal. Abajo también te dejo el enlace para encontrar este banco más fácilmente. Pero, ¿y qué pasa si no quiero bloquear mi dinero por un año? Bueno, no hay problema. En ese caso también hay cuentas remuneradas que puedes contratar a través de Racing. Y en este tipo de cuentas puedes acceder a tu capital cuando tú quieras. Pero, claro, lo más seguro es que recibas unos menores intereses por ellos. Solo tienes que filtrar por la opción de cuentas remuneradas y poner la cantidad de dinero que estés dispuesto a poner para que te hagas una idea de los intereses que vas a recibir. Y aquí ves todos los bancos que tienes disponibles. Aquí una muy buena opción me parece la de Klarna, un banco sueco con calidad de AAA que ofrece un interés de un 3.03% en estos momentos. Me parece un súper buen interés teniendo en cuenta que puedo sacar mi dinero en cualquier momento. Te dejo abajo también el enlace directo a Klarna en la descripción. Bueno, la verdad que esta página de Racing me encanta porque por fin unifica el tema de los depósitos a plazo y las cuentas de los bancos sin tener que hacerte mil cuentas en cada banco. Y, por qué no, también hace que se ofrezcan intereses más competitivos a nivel europeo entre bancos. La siguiente opción es InvestMe. InvestMe en su cartera ahorro ofrece un 3.35% de interés en estos momentos. Ya sabéis todos que estos tipos de interés pueden variar. Pero la verdad que desde que encontré esta opción se ha mantenido en una de las cuentas que dan los intereses más altos. Y hay que tener en cuenta que no es una cuenta remunerada ni un depósito a plazo, sino que es un fondo monetario. Esto quiere decir que realmente tu dinero está invertido. Invierte en renta fija, es decir, en bonos a corto plazo que copia los tipos de interés interbancarios de los bancos centrales. En este caso del Banco Central Europeo en euros o de la FED en dólares. Es una forma de inversión que tiene muy, muy, muy poco riesgo y como en estos momentos los intereses están más altos, es por eso que ofrecen una ganancia muy interesante. Pero debes de tener en cuenta de que no es un interés fijo lo que vas a recibir, sino que puede variar levemente. El mínimo son 1.000 euros de depósito, pero lo bueno es que no hay otras condiciones, ni de permanencia, ni hay que contratar seguros, ni nada de eso. Y puedes retirar el dinero cuando tú quieras. Esta cuenta también la tiene mi madre y la verdad es que está súper, súper contenta. Invesme es una entidad regulada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores en España y también algo muy práctico es que informa directamente a Hacienda. Es decir, de los intereses que ganéis os saldrá directamente en el borrador de la renta. En los otros casos, también en Freedom24, en Three Republic, es muy fácil de hacer también. Pero bueno, aquí en Invesme hay que hacer menos esfuerzo aún. Abajo te dejo el enlace directo a la cuenta ahorro de Invesme. Otra opción es la cuenta de WISE. Nosotros usamos la cuenta y la tarjeta de WISE para infinidad de cosas. Primero, porque ya sabéis que somos unos viajeros y la usamos muchísimo para nuestros viajes. Ahora mismo estamos en Tailandia. Tiene uno de los mejores cambios del mercado y una cuenta multidivisa, que es una cuenta que tiene más de 40 divisas diferentes, incluyendo por supuesto dólares y euros. También, si recibes pagos en otras monedas, es muy práctica como cuenta de empresa. También tenemos una cuenta de empresa que te puedes abrir separada de tu cuenta personal. Nosotros también la tenemos. Y resulta que WISE también te da un interés por el dinero que tengas en la cuenta. Es decir, un interés variable, así que no es siempre el mismo, ya lo sabéis. Pero lo bueno es que no tienes que hacer absolutamente nada. Si activas la opción de intereses, puedes seguir enviando, gastando y recibiendo dinero como de costumbre. Y además de estar ganando un interés por tu dinero. Así que, a partir de ahora, los intereses son de hasta un 4.49% si tienes libras esterlinas, un 5.06% en dólares y un 3.44% en euros. Mucho más que las cuentas corrientes tradicionales. Y si tienes esto de WISE Interés, aunque tienes el dinero disponible en cualquier momento, tu dinero se encuentra en un fondo invertido que posee activos respaldados por renta fija, igual que pasaba con la cuenta de Invesme. Este fondo tiene un riesgo también bajísimo debido a que sus activos están garantizados por bonos gubernamentales, al igual que en el caso de Invesme, como os decía. Te dejo abajo el enlace directo a WISE si es que la quieres probar. Como veis, todas las plataformas, si están aceptadas para operar en Europa, tienen unas garantías y un fondo de garantía de depósitos. Los brokers, como Freedom24, tienen una cobertura hasta los 20.000 euros y los bancos, Trade Republic, Invesme, hasta los 100.000 en el caso de que la plataforma quebrase. Así que nunca tengas más de 100.000 o 20.000 en el caso de los brokers en una sola plataforma, ya que si fuese a la quiebra a los Lehman Brothers en 2008, ni un Santander ni un BBVA te cubriría más de esos 100.000 que ya tienes de garantía. Así que yo pienso que no hay que correr más riesgos de lo necesario. Y no tengo ningún problema en tener varios brokers, varias plataformas, varios bancos, a partir de los 100.000 punto de dinero en una segunda cuenta. Y aparte de eso es que yo jamás en la vida dejaría mi dinero en una sola cuenta. De hecho, yo a partir de los 50.000 ya usaría otra cuenta. A mí, no sé, ya me pone nerviosa. No sé, igual soy un poco paranoica, pero un día, por ejemplo, me pasó que por no sé qué historias de que vieron una actividad como sospechosa en mi cuenta del banco y me la bloquearon por un buen tiempo. Quizás por esto de que estamos siempre viajando. Pero bueno, al final me la desbloquearon, pero imagina que tienes que hacer tus pagos o dependes de ese dinero y te pasa algo así o algo similar. No sé, al final yo la diversificación la aplico también a las cuentas bancarias, la verdad. Y te animo a que pruebes un par de las que te he mencionado, de las que a ti te den más confianza. No tienen por qué ser estas, quizás también puedes encontrar otras. Y al final es preferible que tú estés a gusto y tengas la confianza de que tu dinero está a buen recaudo. Déjame saber abajo cuál es tu favorita y yo te veo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Chao!